Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Cordial saludo a nuestro tutor Jefferson Conde. Mi nombre es Susana Quintero. A continuación vamos a hablar de nuestra actividad número 6, Nuevo Mundo, Nuevos Problemas e Innovadoras Soluciones. En un mundo cambiante, nuevos problemas estarán siempre presentes en cualquier momento. El desarrollo de tecnologías y nuevas formas impactarán de manera positiva o negativa en nuestras vidas, comunidad o sociedad. Uno de los problemas latentes se ve reflejado en el uso excesivo de redes sociales, nuevas aplicaciones y sistemas digitales, los cuales no distinguen la edad o extracto social, desbordando problemáticas como pornografía infantil, bullying, adicción, desorientación y alejamiento social, entre mucho más. Una innovadora solución sería la información a nuestras familias en buenas prácticas digitales, aplicación en nuestros hogares para la destrucción y ciertas plataformas web, horarios de uso de la red de internet a menores de edad y el aprovechamiento apropiado del internet. La revolución tecnológica estará siempre presente, pero como usuarios de ella debemos ser responsables de un buen proceso.